Bueno, vamos a ir a los años 60, vamos a recordar ese cuarteto de melenudos, como le decían cuando hacían música clásica allá por los años 60, los Beatles, ese cuarteto de Liverpool, tan importante que con el paso de los años las orquestas más importantes hicieron los arreglos de los Beatles. Vamos a hacer dos temas cortitos y enganchados, uno a continuación del otro. El primero es una composición de 1967, George Harrison, la primera que hizo y que titulaba Something. El otro tema de Lennon y McCartney, Obladi Oblada, no sé si lo recordarán ustedes allá por los años 1969. El título es raro, inclusive lo cantaban en algunas canchas de fútbol, no sé si hay algún simpatizante de Boca Juniors, ¿hay algún simpatizante de Boca? Bueno, bueno, en la cancha cantaba en lugar de Obladi Oblada, dale boda, dale boda, dale boca, nadie lo puede parar. Bien, pero ¿qué significa Obladi Oblada? Bueno, esto, las especialidades Lennon, ¿verdad? Estudió un dialecto del África Oriental que se llamaba Yorúa. Y en Yorúa, ese pueblo tenía un cántico festivo que era Obladi Oblada y que significa la vida continúa, alégrate, la vida continúa. González Oblada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.